¿Qué tal mi querido amigo, mis queridos bendecidos? Este video es para ti, tienes que verlo totalmente todo Si eres una persona que vive en la ciudad de Bogotá Si eres una persona que vive en alguna ciudad de Medellín, Bucaramanga, en cualquier ciudad O incluso mejor, si vives acá en este mundo Tienes que ver este video, porque es importante, es importante Este tema de que nos estamos quedando sin agua Este tema de que nos vamos a quedar sin luz Y todo este tema que directamente estamos viendo Es importante entenderlo y aclararlo Y que podamos ver varias perspectivas En las cuales nosotros podemos encontrar una satisfacción para nosotros Esta semana tuve la oportunidad de estar en Bogotá Y yo viví esto Así que vamos a ver lo que yo viví ¡Vamos! A la hora de abrir la llave, me doy cuenta que no sale ni una gota de agua Y lo mismo hago con la llave de lavamanos Y lo mismo ¡Qué interesante! ¿Qué estará pasando aquí en Bogotá? Pues bueno, averigüémoslo bien Amigos, en este momento me encuentro en el departamento de Arauca Me encuentro en una naciente de agua Y esto ustedes lo pueden estar viendo en este momento Se pueden dar cuenta Cómo esta naciente en este momento se encuentra seca Cómo en este momento no hay agua Ese poquito de agua es porque básicamente anoche llovió Pero básicamente ustedes pueden darse cuenta Que no hay agua No hay agua Y esto es lo que queremos hablar con base al tema del agua ¿Qué está sucediendo en las ciudades? ¿Qué está sucediendo en el campo? ¿Qué está sucediendo en otros lugares? ¿Por qué nos estamos quedando sin agua? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque básicamente comprendemos que nos quitan el agua Pero no nos preguntamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Qué pasa con este suministro tan maravilloso y tan valioso Que nosotros deberíamos tener? Porque es un derecho tenerlo Pero que no lo tenemos ¿Qué está pasando? Pues bien, como bien te dije al principio Este video se hace con el propósito de ver Lo que estamos viviendo en el campo Pero también la experiencia que se puede desarrollar en la ciudad Esta semana tuve la experiencia de ir a Bogotá a visitar a mi familia Mientras visitaba a mi familia El día que yo llegué Me doy cuenta al llegar al baño Y a darme un duchazo Que voy y abro la llave y no hay agua Yo dije ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que no hay agua, padre? Y le pregunté Dijo Sí, hijo Nos están quitando el agua durante 24 horas Una vez a la semana nos quitan durante 24 horas el agua Y yo dije ¿Pero cómo es posible que nos estén quitando el agua? Yo dije Y bueno, detrás de todo esto ¿Qué dicen los gobiernos? Detrás de todo esto ¿Qué tiene planilla los gobiernos? Detrás de todo esto ¿Qué manejo le dan los gobiernos? Pues básicamente El decir de ellos Es que el agua se está agotando Y básicamente El agua no está alcanzando para muchas personas No está alcanzando Y esto trae perjudicación al ser humano Cuando tú no tienes agua Pues básicamente Para el consumo Para el baño Para todas las cosas Pues trae O sea, se perjudica como un ser humano Pero entonces los gobiernos Emplean esto De que no hay agua Para tener así Un simple consumo Para que cada persona Tenga algo como básico Y básicamente Se le dé un uso correcto al agua Y bueno Yo pensé por un momento Yo dije Básicamente Nos pueden quitar el agua Después del agua ¿Qué nos pueden quitar? ¿Qué nos pueden controlar? ¿Qué nos pueden suministrar? Pues bien En todo este video Quiero que aprendamos Y que podamos desarrollar varias cosas Y que nos hagamos varias preguntas Yo tuve la oportunidad Como bien les dije a ustedes De ir a Bogotá Y tener esa experiencia De no encontrarnos con agua Sino tener que ir a comprar un botellón Para poderse acerrar uno Y esto es un poco incómodo Porque básicamente El agua Debería estar en todo momento Por lo menos Que las personas Incluso de la ciudad Puedan estar avisadas Que se les va a quitar el agua Hay muchas de las personas Que tal vez No están avisadas Y hay estratos muy bajos En los cuales También aún no reciben El suministro del agua Y esto tú dices Pero bueno ¿A mí esto qué me afecta? ¿A mí esto qué problemática Trae conmigo Con mi vida? Pues básicamente Son varias cosas Tú crees que solamente Te están quitando el agua Que en el momento Te están recortando el agua Pero no solamente es eso Sino que con el paso del tiempo Es como un tipo de prueba En el cual No solamente el agua Va a verse afectada En el cual tú vas a poder consumir Sino que en varias cosas más Por ejemplo El título de la portada Dice Sin agua y sin luz Básicamente Si no hay agua Tampoco vas a obtener ¿Qué? Luz Y esto es interesante ¿Por qué? Si el agua Es el método Por el cual Se extrae la corriente O se extrae la energía Para que así podamos Tener internet Para que nuestra lavadora Nuestro televisor Nuestra licuadora Y muchas cosas más Estén funcionando correctamente Entonces Básicamente Podemos entender Que sin agua No tenemos vida Porque también Nuestro cuerpo Es casi un 80% Agua Pero aparte De que nuestro cuerpo Es casi un 80% Agua También no vamos a tener La parte eléctrica Y bueno Puede que sin la electricidad Podamos vivir Sería de pronto Hasta algo bueno Pero Básicamente Sin el agua no Y tú dices ¿Qué problemática existe Que yo viva en la ciudad Y que yo viva En el campo Enrique O si me dicen Oye Kike Pero básicamente Me estás mostrando Un caño Un caño como este Que se encuentra seco Que básicamente Mantiene Mantenía siempre lleno Acá Esta es una raíz De un árbol La raíz de este árbol Y el agua Nos daba Hasta el borde Casi de la raíz Te puedes imaginar Lo alto Que llegaba Este caño Y algo que es interesante Yo con mi esposa Veníamos a bañarnos En este lugar Era algo muy lindo Algo muy Muy maravilloso Porque básicamente Aquí podíamos disfrutar De las aguas naturales Pero bien Como te das cuenta No solamente este caño Sino muchísimos caños más Quisiera mostrarte Diversos videos Varias tomas Pero básicamente Tardaría muchísimo En mostrarte Las tomas De los otros videos De como los caños Se están secando Entonces básicamente Podría mostrártelas Pero no tengo Esta información Para mostrártelas Sería un video más largo Pero bueno Es importante Que puedas entender Que así como este caño Se está secando Muchísimos caños Hay más secos Y vas a decir Qué beneficios Nos encontramos Si vivimos en el campo Y vivimos en la ciudad Si en el campo También se está secando el agua Pues sí También en el campo También se está secando el agua También no tenemos Suministros de agua Pero es muchísimo Más fácil Tener el graso O sea Tener la cantidad De agua Cuando tú puedes trabajar En un espacio amplio Donde puedas generar Un puntillo O si puedes cuidar Un poco más El tema de la naturaleza Donde puedas tener Una naciente Y la puedas cuidar Y puedas administrarla De la mejor forma Cuidándola Teniéndole árboles Bien cercanos Bien cercanos Bien sembrados Para que así directamente Siempre puedas tener Suministro de agua Pues básicamente Te vas a ver beneficiado Y sobre todo Con esto Digamos Si generas un puntillo Pues vas a tener el agua Porque básicamente Esto no solamente Va a ser en la ciudad La complicación Del suministro del agua Sino también Va a ser la complicación A nivel global A nivel de todo lado Tanto en el campo Tanto en la naturaleza Tanto en la ciudad Pero tú vas a decir Bueno ¿Qué problemática hay Si me quedo en la ciudad Y me quedo en el campo? Pues en el campo Bien como te acabo de decir Si tienes campo Si tienes espacio Hay la forma En la cual tú puedas Como bien dice el dicho Sembrar el agua O mejor dicho Adquirirla De una forma Porque debajo de la tierra Encontramos agua Debajo de la tierra Encontramos agua ¿En qué momento En la ciudad Tú vas a poder hacer Un puntillo Si eso es una selva de cemento En ningún momento Vas a poder hacer Un puntillo Para suministrar agua Básicamente Aquí en el campo Tenemos la oportunidad De hacerlo Así que pues Por eso te muestro Este espacio Para traer un poco De la conciencia Traer a conciencia Las cosas Que están sucediendo No solamente Será a nivel Regional A nivel de pronto De lo que es Bogotá No solamente Será solamente Bogotá Irá pasando a otras ciudades Y básicamente No solamente En otras ciudades Sino que esto Son planes De gobiernos Y que básicamente Tiene que siempre Manejarse Este tema De la suministración Del agua De una forma Cada vez Como más minuciosa Para que así Las personas Puedan darse Una de otro modo Como cuenta De lo que está sucediendo A nivel global Y también para poder De una y otra forma Como el control De las masas Vamos a decirlo Porque si nos controlan A nosotros El agua Nos controlan A nosotros Los servicios Nos controlan Todas las cosas Pues básicamente A que derecho Nosotros estamos Obteniendo A nada Entonces pues básicamente Querido amigo Querido hermano Que ves este video Este caño Es para mi importante Es maravilloso Porque aquí podía Venir a bañarme Del 2023 Del año pasado Más o menos Del mes de septiembre Octubre El verano Ha sido muy extenso Pero ahora Nos encontramos En tiempo de lluvia Y ya ha pasado Básicamente Casi va a ser un año Unos ocho meses Y aún no tenemos agua Se ven los caños Aún todavía Muy secos Aún los caños Como te decía Antiguamente No solamente este caño Sino muchos caños más Se ven afectados Y si no tenemos el agua Pues básicamente El ser humano Se ve afectado Básicamente Más que todo En las ciudades Porque por lo menos Aquí en el campo Tenemos la forma De suministrarla Y de poderla Buscar por debajo De la tierra Al menos Podemos hacer eso Pero en la ciudad ¿Cómo lo van a poder hacer? No lo pueden desarrollar No lo pueden hacer Y ahora Si lo miramos En el tema De la luz De la energía Porque después De que nos quiten el agua Muy probable Va a ser Que nos quiten la energía La luz ¿Cómo vamos a poder Entonces decir Las personas de la ciudad Vamos a decir ¿Cómo vamos entonces A trabajar? ¿Cómo vamos a manejar El internet? ¿Cómo vamos a poder Hacer nuestros pagos? ¿Cómo vamos a poder Prender la televisión? ¿Cómo vamos a manejar Nuestros productos Que están en la nevera? Pues básicamente Va a ser un caos Va a ser un caos Pero la parte especial Es que si tú vives En el campo Y tienes ya una forma En la cual puedes manejar Tu energía eléctrica Independiente O mejor dicho Sí, independiente Con paneles solares Básicamente Pues no te vas a ver Afectado Y si vives en el campo Pues directamente Si has cuidado El arroyo Básicamente O aunque ahorita Esto ha sido cuidado Pero por medio De lo que hoy en día Vemos los gobiernos Que dicen Que estamos en un cambio Y todas estas cosas Pues básicamente Se está notando Como no tenemos Ahora agua Y se están secando Los caños Y esto cada vez Va a ir en aumento Va a ser cada vez Más avanzado Donde no encontremos Mucha agua O cosas aún Más raras Entonces podamos entender En el campo Hay más facilidad Más tranquilidad Y más formas En la cual Tú puedas Suministrarte De estas cosas Que en las ciudades Tal vez nos limitan Y nos quitan Así que una vez más Querido amigo Quiero que veas Esta toma Que desarrollé En la ciudad De Bogotá Y que así Puedas ver Que por medio De estos edificios Altos Que uno tal vez Está en el momento Viendo Hay veces Me pongo a ver Un edificio Con 50 pisos 40 pisos ¿Cómo se puede hacer Para que sean Suministrados Todos con agua Y que tengan Ese suministro No solamente El agua Sino la luz No es que estemos Sobrepoblados Ni mucho menos Sino que básicamente El cuidado Básicamente El agua En las ciudades Es muy contaminada Y eso básicamente También perjudica Al ser humano Pero en la hora De que nosotros Vivamos en el campo Vamos a poder Tener el suministro Independientemente Y vamos a poder Vernos beneficiados De una forma Más tranquilas Así que queridos amigos Queridos hermanos Los dejo con esta triste toma De este caño Pero espero que podamos Tomar conciencia Y sobre todo Que podamos pensar En la salida al campo La salida al campo Nos trae Grandes beneficios Y sobre todo Nos ayuda A nosotros En el tema Del crecimiento De muchas áreas Dios los bendiga Gracias por ver el video Hombre Gracias por ver el video